Esta exposición que hoy inauguramos y que también está nutrida de documentación, de reproducciones de documentos de todos estos archivos para recordar y dar también a conocer buscando esa función de cúmulo de información y de divulgación de la información que tienen también los archivos, dar a conocer a una serie de personalidades relacionadas con nuestra historia. Por mencionar algunos de estos 18 personajes, citaremos a Emiliano Barral, un grandísimo escultor, a Manuel Almira, militar segoviano sublevado el 2 de mayo de 1808 en Madrid, ahí es nada lo que acabo de decir, Rodrigo Gil de Ontañón, un grandísimo arquitecto, Aniceto Marinas, un grandísimo escultor, el querido obispo de Segovia, Juan Arias Dávila. Los que estamos al frente de los ocho archivos, seis de la capital y dos de la provincia, Sepulveda y Cuellar. Bien, entonces de lo que se trata en esta ocasión, como motivo del Día Internacional de los Archivos, el 9 de junio, de poner en marcha esta exposición sobre personajes que tienen calle en Segovia. Entonces cada archivo ha elegido dos personajes, luego vamos a tener jornadas de puertas abiertas para que puedan ir las personas a conocer los archivos donde se investiga y también habrá una mesa redonda el mismo día del 9 de junio, el Día Internacional de los Archivos.